Esto es lo que sembró él, porque él viajaba, porque él estaba, entonces bueno, le están devolviendo un poco de lo que él anduvo y sembró por todos lados. Indudablemente que es difícil, porque uno nunca se acostumbra a este tipo de cosas, pero días como hoy alivian un poco ese peso que indudablemente es difícil de llevar. Sí, sí, es difícil, hay fechas que son difíciles, pero bueno, yo veo a toda esta gente que lo apoya, que lo siguen, gente que trabaja, trabajaron para esto, para seguir mejorando este torneo. Yo recién le decía a otros colegas, agradecido, agradecido a todos, al Belville Club, a sus amigos, así que esto es lo que sembró él y bueno, y gracias a Dios se va mejorando, así que espero que sea por muchos años más. Era un privilegiado en los deportes, ¿no? Porque jugó al fútbol, lo sancionaron, agarró los palos de golf y ahí nomás al poco tiempo ya era el mejor. Dijo, bueno, no jugó mal fútbol y al mes ya estaba compitiendo y ya estaba enredado con los buenos. Agradecido, agradecido a ustedes, a todos los colegas que se han hecho presentes, tanto como de periodistas, y a toda la gente, a toda la gente, toda palabra de agradecimiento. Sinceramente, es difícil, pero agradecido a ellos.